Alcalde de Chosica, Lucho Bueno, donó instrumentos musicales a la Municipalidad de Bancai. Alcalde de Bancai reconoció noble gesto. Por fin, la Municipalidad Provincial de Bancai podrá contar con una banda municipal, luego de que el alcalde de Chosica, Luis Bueno Quino, entregara con calidad de donación instrumentos musicales, con lo cual la Comuna Banquina podrá conformar una orquesta netamente para actividades municipales oficiales. Instrumentos como trompetas, tarolas, saxofón, batería, platillos, trombón y bombo fueron entregados a la Municipalidad Provincial de Bancai y en señal de agradecimiento. El alcalde, Manuel Campos Céspedes, condecoró a Luis Bueno Quino con una resolución de alcaldía que lo declara hijo predilecto y visitante ilustre, reconociendo su trayectoria como abanquino que destaca a nivel nacional, otorgándole así la medalla de la ciudad. Esta condecoración emociona a nuestro paisano y amigo Lucho Bueno, quien agradeció este gesto por parte del homólogo Manuel Campos Céspedes y dijo sentirse orgulloso de haber nacido en la tierra de Micaela Bastidas, que es reconocida por su carnaval y por sus costumbres ancestrales, que hacen más grande al país. Dicen las notas de una muy conocida canción criolla, todos vuelven, y todos vuelven o en cuerpo, o en espíritu, o en corazón, pero todos vuelven de alguna manera a la tierra, a la tierra que nos vio nacer, a esta hermosa abancai, donde hace muchos años atrás la mano materna meció la cuna de quienes por primera vez veíamos el hermoso cielo celeste. Hace algunos días atrás tuve el honor, apreciado alcalde, de recibir en la ciudad de Chosica a tres señores regidores, el regidor Palacios, Serguera, y el regidor Panomino. Caminamos por la ciudad, lo hicimos porque de esa manera rendimos homenaje también a personalidades que nos visitan, y mucho mejor si se trataba, por cierto, de regidores hermanos y paisanos, y les entregamos lo que tiene la ciudad, les entregamos música, porque allá de Chosica, los serenos, tienen también una banda de música, una banda orquesta, que está perfectamente bien organizada. Ellos descansan los días lunes, pero de martes a domingo visitan los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos, asociaciones, y van llevando retretas musicales. Y esa noche que estuvieron nuestros regidores, nosotros en el anfiteatro, y creo que fue cuando los serenos estaban interpretando algo de verde y la marcha triunfal, escuché a uno de ustedes que decía, qué bonito, ojalá que esto pueda tener Abancay. La oreja, te lo llevo. Te llevo la banda orquesta para que nuestra municipalidad de Abancay pueda tener también su banda orquesta. De tal manera puedan ustedes llevar estas retretas, que es tan importante. Dice que la mitad del mundo lo gobierna el corazón y el amor de la madre, pero dice que también que la otra mitad lo gobierna y lo lleva la música. De tal manera que, querido alcalde, con mucho cariño, le hacemos entrega de estos instrumentos musicales para que se pueda llevar alegría a los diferentes pueblos, comunidades, a las diferentes comarcas de la provincia de Abancay. Y de esa manera certificar que Abancay es un pueblo alegre, que es un pueblo que trabaja, que es un pueblo, si a veces sufre, pero es un pueblo que sigue avanzando. Y hacer honor, además, a ese calificativo perfecto que se señala cuando se dice que Abancay tiene el mejor carnaval y el carnaval, además, más alegre. Querido alcalde, esto te entregamos con mucho cariño. Por su lado, el alcalde de Abancay expresó su agradecimiento en nombre de todos los trabajadores sediles y de toda la población, ya que esta donación constituye un factor importante para hermanar los municipios abanquinos y chosicano, para de esta forma conseguir el desarrollo que todos esperan. Quiero extenderte un saludo y un abrazo fraterno a nombre de la Municipalidad Provincial de Abancay y de todo nuestro pueblo de Abancay y bienvenido a nuestra Municipalidad. Reconocer el trabajo y yo que conozco el trabajo duro y sacrificado que es enmarcar y llevar los destinos de un pueblo y que mejor nosotros sentirnos orgullosos que nuestros hermanos de Chosíja te hayan elegido para que encamines los destinos de ese pueblo llevando siempre el prestigio de nuestra tierra. Nosotros desde la Municipalidad Provincial de Abancay reconocemos ese gran gesto de trabajo que tú realizas y que mejor el día de hoy a nombre de todo nuestro pueblo de Abancay con mucha gratitud reconocer este gran gesto de aporte para nuestra Municipalidad. En ese marco el Alcalde Provincial de Abancay hizo entrega de una resolución de reconocimiento al Burgomaestre de Chosica y le impuso la medalla de la ciudad así como también los regidores abanquinos entregaron sendos recuerdos que guardarán nuestro visitante como recuerdo de este importante día. En medio del aplauso y la alegría concluyó esta ceremonia realizada en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Abancay donde se preparó una cálida recepción al Alcalde de Chosica y que fue encabezada por el Burgomaestra Banquino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!